Hola a todos, aquí casi se meten en este video, y no se reportan en un nuevo video, aquí viene un directo sur, con un silbato C4400, aquí viene. El 4722, furgones de Cemex, Dolvas, y ahí se acaba, con FTD KCCM, ahí se va la exbicentenaria estirando el local Matamoros al Zaldúa, hacia Cemex, ahí se va, vamos a esperar que llegue de regreso. Música 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 Enganchó a unos vacíos No sé si van a enganchar a otros vacíos más O no sé Ah, levantó un velocidad No, creo que ya con eso Unas tres tolvas Y un furgón Ah no, dos furgones Y ahí se acaba Creo que se van a enganchar acá ¡Pumpe! ¡Suscríbete! 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 hoy nomás la 4516 la que trae silbato muy antiguo ahí va para a los patios de matamoros ahí se va rumbo dos góndolas gigantes ZBBX góndolas unos buenos saludos ZBBX no hombre si es mercantil esto mini cisterna una góndola dos góndolas de grano Missouri Pacific NHX oh una de Terroke le alcancé el hotel luego de Terroke ahí se va ahí se va este tren hacia los patios de matamoros N hay cisterna el 91% de mi número 3 Y ya está. Gracias por ver el video